Está aquí, metro 77 años y el de allá metro 88 años. Crecen hasta unos 3 metros con 250 kilos, es decir, que todavía están pequeñitos. Cosa, está, 58 añitos. Viven hasta unos 25, 30 años, se aparean a partir de textual. Ahora sí, ya no podemos diferenciar machos en redelante, sino por una prueba de ADN. Aún así, ya se hubieran apareado, tienen más de 6 añitos. Son machos, sí. Aquí los que tenemos son machos, coros, las pereditas, agua, o de abunden, eso les damos aquí. En su hábitat son omnívoros, succionan aves, insectos, vegetales, todo lo que puedan caer. Su carne es comestible, pero para poder pescarlos, unos 5 o 8 hombres, ahí se aproximan. No solo por el tamaño que tiene, sino por la fuerza de la colita. Con el golpe de su cola y de su cabeza puede romper. Ahí están los dos, ¿no? No solo por el tamaño que tiene, sino por el tamaño que tiene, sino por el tamaño que tiene.